Para la universidad y para esta extensión que yo siempre repito que creó puentes, en este caso el puente es entre la comunidad y nuestros alumnos. Va a presenciar esta charla todos los alumnos de arquitectura y después de este evento van a tener visitas en obra todos los alumnos de arquitectura para que vean la obra desde un principio hasta llegar a un final. Desde ya estamos muy agradecidos porque el Hospital Chestacó nos haya respondido con tanto respeto, con tanta calidez, con tanta rapidez y para nosotros y para nuestros alumnos, este puente que vengan a nuestra casa a trabajar con los chicos de arquitectura es muy importante. Bienvenidos, están en la Universidad de Mendoza, CEDESA en Rafael y desde ya muchas gracias por venir. Gracias. Agradecer la invitación en nombre de la licenciada Susana Garavaglia de Relaciones Institucionales de esta universidad, a todas las autoridades de la universidad, al decano de la Facultad de Arquitectura y por supuesto cómo no prestarnos si nosotros concebimos filosóficamente que las instituciones de salud forman parte de la comunidad y tenemos que lógicamente trabajar con ellas y con todas las instituciones y más en este caso una institución universitaria. Así que por eso queremos transmitir esta experiencia importantísima para la vida de San Rafael, lo que hace a una institución de salud. Así que acompañando también al arquitecto armentano, hoy le transmitiremos brevemente la experiencia, el origen de esta obra y por supuesto las características técnicas que se le va a explicar el arquitecto. Y para mí es un enorme placer y satisfacción estar acá en esta universidad, yo soy egresado de la Universidad de Mendoza y la Facultad de Arquitectura. Simplemente la intención que tuvimos al principio con Susana era tratar de devolver a los chicos, los alumnos un poquito de conocimiento que yo adquirí, que la facultad me entregó y bueno, explicarle un poco cómo es el proyecto del hospital y cuáles son sus orígenes. Agradezco a todas las autoridades de la facultad, de la universidad, a Susana y también a alguien que me involucró en esto, que fue el doctor Abel Freire. Gracias.